El final, obviamente, y también me quedó un sabor amargo en el Mundial 82 cuando estuve suplente y no pude entrar ni un partido. Habíamos preparado en el Mundial 82 de la mejor manera, con un gran plantel, y yo estaba muy bien, física y políticamente, pero no pude entrar ni un minuto. Entonces, me quedó muy amargado, muy triste, y encima había quedado fuera rápidamente, y después también veo el momento amargo de quedarse fuera de la final y de volver sin poder jugar una nueva final, que sería que a pocos le pasan, me ocurre jugar dos finales consecutivas en los Mundiales tremendos, pero bueno, pero más allá de eso, tener una cosilla tranquila que lo hizo todo por un deporte tan lindo como es el fútbol, y respetó mucho la profesión, que no me regaló nadie nada, que me lo gané a base de sacrificio, a cuidado físico, a autoconcentración. Yo los jueves me autoconcentraba, no salía más, hasta el lunes, después de los partidos no salía, me cuidaba. Eso me ayudó a jugar 17 años, el fútbol me dio mucho, y yo le di al fútbol. Gracias. 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 Gracias.